muy muy contento de estar aquí una nueva ocasión con impresiones de videojuegos hola a todos soy el Dr. Karan Ochoka doctor en Educación y Sociedad, Magister en Dix, psicólogo y apasionado que vive por y para los videojuegos y hoy voy a presentarles a este título nada menos y nada más que high risers y un poco difícil la traducción del juego decir verdad viene a ser algo así como en las alturas o habitantes de las alturas de hecho eso es lo que vamos a ver unos personajes que están en lo alto de unos edificios teniendo que gestionar una serie de productos mientras tratamos de escapar de unos habitantes en los pisos inferiores llamados Dreamer que pues si bien su nombre pudiera hacernos pensar en soñadores en este caso parecieran más zombies un desarrollo alemán de los chicos de solar a los que les damos gracias por habernos facilitado el poder disfrutar de este título y nada vamos a comenzar para no dar mucha larga conocer un poco lo que el juego nos plantea y ver la propuesta eso sí quiero hacer una advertencia de inicio estuve haciendo unas pruebas iniciales juego viene en perfecto inglés tiene varios idiomas pero no es tal español y 2 en algunos momentos puede presentar unos gas unos bugueos puntuales pero son cosas que se entiende porque todavía el juego se está actualizando vamos a probar algunos elementos entre ellos el tutorial porque el juego igual tiene su nivel de complicación aquí entonces vemos que nos desplazamos con el mouse tenemos algunos elementos para activar la construcción de parte de un superviviente y algunos elementos para hacer como construcciones o mejora de nuestros materiales aquí también si hacemos clic en el icono del personaje el juego tiene un estilo pixar yo no me podría decir no me atrevería a decir que es un pixar pero si es un estilo pixar funcional bonito no particularmente sorprendente ya vamos a ver otros elementos y algunos elementos que también tienen supervivencia puestos a comparar quizás juegos como esta guerra mía aunque si bien este tiene un campo componente mucho más de ficción mientras que esta guerra mía ustedes recordarán que es un juego ambiental pues en el drama de la guerra mundial muy bien vamos a continuar un poco con el espacio podemos tomar en la tecla espaciadora podemos tomar algunos elementos del suelo también con el clic con control podemos capturar y apuntar a los dreamers que como ven tienen una pinta extraña p para pasar el juego y al para mostrar en el piso y poder examinar con mayor profundidad algunos detalles de los objetos del suelo algunos centros son un poquito diferentes difíciles de distinguir y ya o sea a nivel de tutorial no es que diga una explicación tan grande que creo que es un problema del juego no en su estructura es un juego pensado para jugadores exigentes vamos a iniciar la misión diciéndonos que para iniciar debemos saber que lo que está mal con el helicóptero el helicóptero que per se tiene bastante bastante alteración pero bueno es lo que hay como ven hay varios pisos antes de llegar al subsuelo vamos a acercarnos al helicóptero y acá podemos mirar inspeccionar el helicóptero un primer detalle muy interesante es el diálogo está bastante completo en términos de diálogo no sé si ya lo destaque vuelvo a decir que este es un juego desarrollado por un equipo alemán y con todo el patrocinio y el país como tal y bueno detalle que me parece interesante rescatar a ver entonces aquí debemos mirar lo que va a hacer con el helicóptero puede usar algunas partes pues para tratar de arreglarlo en la forma vamos a ver qué podemos hacer acá y vamos a seguir leyendo un poco lo que nos dice aquí vamos a empezar a hacer la reparación ahí estamos haciendo la reparación si como ven un juego de gestión pero me dice que no podemos continuar haciéndolo si no tenemos los materiales necesarios así que pues nada vamos a pedir ayuda y aquí nos habla que Jess puede averiguar mientras estoy ocupado con esto vamos a ver si aquí llega otra de las protagonistas del juego y vamos entonces con ella aquí la señalamos así vamos a ver que ella nos nos brinda como un apoyo más que necesario y bueno aquí la discusión me gusta el nivel de detalle en términos del manejo del lenguaje no se cuida todo el texto y esto no es un dato menor además estamos hablando de un título que hay que decirlo es económico es un título que está en un precio muy asequible en steam no llega a tres dólares si para ponerlo en precio internacional muy bien aquí entonces nos desplazamos bien que el desplazamiento es bastante agregado y muy intuitivo acá podemos hacernos a varios elementos a ver acá ok a ver aquí tenemos más elementos a ver esperantemente como va a sacar acá muy bien vean lo que vamos a armar mientras indagamos que sucede como me gustaría una buena traducción pues para poder mirar más detalles o que tenemos aquí puedo usarlo a ver aquí tenemos casi todos los elementos y listo aquí toca hay algo más así agárralo a ahora quién será la mejor aventurera en la ciudad gracias chica bueno vamos a poner material en la zona del discóptero claro que sí allá llegó a ver aquí a ver acá y construcción muy bien vamos a bien de que es un juego de supervivencia de rpg y de construcción bueno que vamos a construir acá una fortaleza pero creo que aquí estos son los elementos que tenemos acá pero pensé que los pudiéramos construir y no, será que no cabe? listo, a ver si, bueno me dejó ahí está, a ver a ver si ahora sí vamos a ver que ahora sí listo, vamos a seguir reparando el helicóptero, la ayuda de la chica ha sido fundamental cuando están siendo usados, muy bien, aquí vamos haciendo los ajustes necesarios y seguimos reparando evidentemente, creo que la reparación del helicóptero podría asegurar una supervivencia quizo, hoy no hay suficientes recursos y allá llegó nuestra tercer ayudante, vamos a ver mientras los otros están ocupados con la reparación del helicóptero, deberíamos hacer prepararnos para la noche siempre habrán infectados con malas intenciones, así que debemos estar preparados y para ello necesitamos un arma sí entonces, vamos a ver, aquí hablan de los Dreamers déjame ver que podemos hacer listo, me gustan los diálogos de verdad de esto vamos a agarrar todo todo no perdemos ningún elemento ¿no? nada se pierde afirmativo y aquí para construir oh el pinaco, bueno aquí tenemos una mesa para construir todo lo que necesitamos, muy bien a ver, vamos a ver que habilidades desbloqueamos démosle listo pueden ponerse en la zona material, en la zona azul bueno, muy bien, vamos a continuar acá vamos a seguir muy bien, aquí a ver ah, pero aquí necesitamos si es posible, ¿qué más podemos capturar? toque nada más vamos a ver acá no, vea que no me dejo hacer más acá a ver a ver no, necesitamos no, va arriba vamos a ver si esta chica nos presta algo vamos a ver, no digamos que se nos presta para la barricada a ver si me puedo llevar las cosas o estamos acabando de colaborar a ver eso pero no, mira que no no me dieron más a ver acá ¿será que ya tenemos los elementos? es que no sé si ya tenemos necesitamos estos dos elementos para construir nuestra nuestra, ¿qué? nuestra nuestra arma que es como una especie de garrote similar al de el personaje de Walking Dead que ahorita me escapa como Negan y el garrote ¿no? pero necesitamos con maderita aquí una viga tornillos madera pero suelta, suelta a ver buen camino ¿será que necesitamos cambiar? a ver vamos a ver si intercambiando a ver a ver a ver a ver si pero no mira no nos dejó no nos dejó vámonos para abajo vamos a ver que más nos vamos a hacer pero bueno digamos que la dinámica del juego aquí ya la tenemos más o menos capturada las posibilidades también oh podemos bajar no aquí me ah si si me dejó bajar no claramente no podemos bajar pero es que no veo si hay más materiales acá vamos a ver si acá hay algún material que se me esté pasando puede ser no ah si señora que más material hay acá vamos a bajar a ver no que otro material podemos tener acá vamos arriba ahí va y no no ah no ya un momento pero aquí podemos no todavía seguimos con a ver la pistola si dice que está de acuerdo hay algo más será que a ver si bajamos bueno digamos que el juego tiene un nivel de dificultad pero es propio al género yo creo que a poco que nos guste el género aquí vamos a tener un título entretenido que cada vez va aumentando su dificultad y bueno creo que tenemos los suficientes elementos ahora sí para podernos hacer a la idea de lo que nos ofrece este particular título de construcción rpg y supervivencia poco a poco nos iremos enterando de más situaciones que complejizarán el entorno de momento pues dejamos acá y nada estamos ante una propuesta que vale la pena quizás eso sí debemos esperar un poco más a que se siga puleando porque seguro seguro y estamos ante un título que nos ofrece elementos muy interesantes muy bien esto ha sido todo por hoy en estas impresiones de este interesante llamativo y muy muy curioso juego soy el Dr. Karan Ocho K doctor en educación y sociedad magíster y psicólogo quien se despide con la frase que siempre caracteriza sus espacios no lo olviden porque la vida es juego y no lo olviden si les gusta estos escenarios no olviden hacer su poderoso like y suscribirse activen campanita también vale 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 bueno si no les gusta también no me pongo hogao pero pónganme por favor que debemos mejorar abrazo grande mi gente se les quiere